La propuesta que yo presenté se llama Circular Música y este es el logo que hice, es una cuenta que va circulando de diferentes colores que son como los diferentes actores que van a circular estuvimos trabajando a partir de un tema problemático que existe en la ciudad y es que existen agrupaciones musicales que se están formando que están participando en los emprendimientos que se están calificando pero que difícilmente existe en la ciudad un proceso de circulación o espacios donde se puedan mostrar, donde se puedan generar públicos entonces este proyecto tiene que ver con la formación de público para esto es importante generar, conseguir aliados, identificar aliados rutas que tienen que ver con sitios de circulación y equipos para utilizar en esos sitios de circulación las agrupaciones que quieran estar en ese proceso de circulación debe haber una formación de las agrupaciones un proceso, una promoción a través de la web una parte muy importante del tema de trabajar la creatividad cómo desarrollar talleres, de incentivar la creatividad no quedarnos en lo mismo trabajar los medios de comunicación y en la tercera pregunta que estamos trabajando ya el tema de la identificación de los aliados como sitios, como grupos pero tratando de concretar el tema que era como ya la pregunta de qué deberíamos iniciar a hacer era el tema de identificar los aliados, los sitios, los grupos generar los procesos y hacer también un proceso de curadoría y aquí hay una frutica que es la que deseamos como la que se compuso hacer ya lo antes posible como fruto de este taller que es un mapeo de la circulación en la ciudad la idea es traernos, traerse un mapa de la ciudad de Cartagena y identificar esos posibles aliados los sitios, los grupos, las tendencias donde se mueven musicalmente en la ciudad y hacer pasar, hacerle a ese mapa un confianzometro, pasarlo por el confianzómetro para identificar como los tres grados de confianza que pueden haber entre los elementos que se identifican ahí quienes están en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado y cómo iniciar esos procesos tienen que ser procesos participativos y por eso se hace en equipo como se propone acá en este espacio y también es importante junto a este mapa identificar como experiencias similares en otras ciudades de creación de público de formación de público de manera creativa que nos ayuden como como a no comenzar de cero sino como tener ideas de cómo se hacen procesos similares en otras ciudades y y